Música ¿Señamos? ¿Señamos? Música Shhh Chicos, salir fuera a hablar Música Música Sin cortar la última nota Cuando tocas esto Música 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 Escucha muy bien que no se corta Y mira, aquí está puesto no cortar Música 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 Pon la tejilla Música 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 No es simplemente complicado, hay que estirar los dedos y mantenerlo legado. Sigue. No, 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 cuidado con las voces, eso, mantén la voz que tiene que sonar, no, estás tocando, escucha, esta suena demasiado. Y otro acorde no te olvides, tienes dos acordeas. Ok, seguimos. Mira, no entiendo por qué tocar primero acorde al aire cuando la melodía sigue luego con la segunda acorde. No te sé que aparezca todo aquí. Sí. Ándale. Lo mismo. Ah, pero, como hemos hablado de los legados. Otra cosa. No hace falta cambiar la posición de la mano para bajar el bajo. Lo hace falta. Lo hace falta. Lo hace falta. Un poco. Lo hace falta. No tan fuerte, un poco mental Ya, más fuerte este solo sostenido Ya, toma un estréfilo Tiene que saltar Eso Ah, ¿qué tocas? ¿Qué tocas? Eso Ah, espera, espera, espera Tocas esto aquí Y luego vas Mira esto No hace falta cambiar Tocas esto Mantén el segundo y cuarto No hace quilla completa Sobre tres cuerdas No más Ahora Empujas esto aquí Levanta esta Y esto lo pones en la otra Ya No, es alto ¿Sigues? Que cante, que cante esta voz No, no, lo oiga interrumpida El acorde no debe de sobrepasarse de esta voz No, no, lo oiga interrumpida Ya Más Y más en... No, pero eso es como un reflejo, como un... cuando tocas esto... ¿dónde está esto? Como un retardando. Tócame estos acordes. ¡Eso es fuerte! No, eso no es fuerte con lo que tú haces. Eso, ahora mejor. ¿Qué pone dinámica? Piano. ¿Por qué esta voz? Eso es lo mismo. Lo que sea. Pero que sea mucho más melodico. No pienses tanto en los acordes. Tócame desde aquí. ¿Cuál es la sesión? Sí. ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? Sí. Mucho más articulado. Y luego... Esta hay que unicarla también. Está bien. No, 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 sin correr. Sin correr. No, no, sin correr. Estás empujando el tiempo. Demasiada respiración. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sin empujar tiempo otra vez. Fuerte. 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 Está corrido. Está corrido No, líqualo Es como un efecto ¿Estará bien? Toca No tiene que cortar el fa ¿Ya? Eso Respiración fácil Quizá podrías cambiar un poco la articulación la segunda vez ¿Cómo lo haces? ¿Haces esto? Pero no se oye Suena el tara Demasiado Legados Los haces así En esto Tiene que ser más fuerte Y la segunda vez quizá Tiene que ser más fuerte Y la segunda vez Y la segunda vez ¡No, eso es fuertísimo! No, está acelerando, no es subito mucho mozo. Tócame desde aquí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. No, 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 no. Demasiado rápido. ¿Entiendes? Pone acelerando. acelerando no quiere decir que tienes un tempo y de enseguida ya tocas en otro un, dos, tres, un, dos, tres un, dos, tres, un, dos, tres gradualmente acelerar, no cambiar el tempo, eso es que has escuchado a lo mejor una grabación en la que alguien simplemente ha cambiado el tempo aquí, pero no le va así sí pero no cambiar el tempo así otra cosa, observa observa el texto, la música donde están las dinámicas que tienes que hacer, muchas de las cosas notas que estás tocando simplemente obedeciendo lo que hacen tus dedos en vez de que pones los dedos a servicio de lo que está escrito aquí porque hay cosas que ponen fortísimo y no lo tocas porque es difícil de llegar ahí, entonces lo haces de una forma como digamos que es más cómoda entonces la música se convierte está enfatizado es una forma como que está es muy claro